todos le tienen miedo al sapo muchachos y el tanque miraba al niño y y armó de valor que valor que valor mira ya llora mira está llorando bien contemplalo poblecito no 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 disculpame ahí no está el corazón ahí está la costilla no no güey como si no no se escucha esto lo hace te jalo te jalo El Tabi Pero yo escuché que tronó, les dije Se va a caer más Ay no se quedó trabado ¡Saquen el Tabi! ¿Por dónde lo sacamos? ¿Aquí no se puede salir? ¿Aquí no se puede salir? Ay no, cuidado muchachas Ay no, mire Sí, mire cómo quedó Cuidado ahí con el Tabi Uy ¡Pureza muchachas! Ay Padre Santo Se va a caer más El Tabi se golpeó ¡Dios! ¡Ay no, mire! ¡Eh, me debes darme! ¡Ay! ¿Qué es lo que hago? ¿Sabos? Ay no, mire ¿Qué es lo que pasó? ¡Fue mucha! ¡Ay no! ¡Mire, mire! ¡Se va a caer! ¡Casa! ¡La cocina! ¡Una silla! Ay no ¿Qué es lo que estabas haciendo vos? ¡Por la culpa del Chubles! El Chubles todo le asustaba con el trapo ¿Por el sapo? ¿Por el sapo? Yo no sé qué andan chingando O sea, mira pues Vos sabés de que la O sea, la locura no estaba muy buena Me imagino vos te guindaste De que yo me quería esconder Pero cuando el Chubles me estaba queriendo con el sapo Me quería esconder No, pero es que así no, muchachas Mire y ahora El sapo ¿Cómo se? Su pata estaba prensada en un tronco Miren Como quedó ahí Ay sí, vaya que no cayó cuando estábamos cocinando Miren Y todos estábamos ahí adentro De un sol Miren su cable de su luz Lo reventó Lo reventó No vaya a tocar A la punta ¿Dónde quedó? ¡Vale a pagar el cuento! ¡No va a hacer nada! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Con el nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡Mira ahí con el nene! ¡Pero se aventó! Sí, pero se va a pagar Agarra el cuento Agarra el cuento Agarra el cuento Agarra el cuento Pero no sé qué hora Alguien del cerrasco ¿Y aquí cayó el horcón? ¿A quién le cayó? ¿Ves? Aquí cayó el horcón Todo por sermiento Todo por miedo Todo por salir huyendo Todo por salir huyendo del sapo ¿Era estaba ya con nosotros? Pues si puede Porque el churro me sigue tirando el sapo encima Mira churro ¿Se golpeó el brazo? ¿Se golpeaste el brazo? El brazo le cayó En el horcón le cayó en el brazo Entonces hay que balas ovar Sí No, pero hay que darle un chiquito Si no se destrabó la mano Sí, eso sí Se destrabó Se destrabó la mano Puede que sí ¿Esta mano solo colgaba? Sí, solo colgaba Y le duele Le duele bastante Le duele que lo mené Le duele bastante 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 Yo sí conozco varios coches Duele cuando se lastima a uno Le duele que lo mené Le duele bastante Le duele bastante El gonzo es el que trabaja Porque al día que termine el líquido En el gonzo de nosotros Ahí queda Dios no es así No, ya no trabaja Ya no Él recogiendo Se cayó Digo, solo tope Yo sí me hago Miren Miren Sí Se va a caer más Se viene cayendo más Se viene cayendo más Se viene cayendo más Miren Por el sapo Sí Hasta aquí Cayó la paleta Ay, en serio Hasta ahí cayó la paleta Sí No lo movió Ay, no Qué susto va, Heidi Sí, a mí me dio miedo Ay, no Verdad que sí Dio miedo La verdad sí dio miedo Que estar ahí Porque Miren 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 Cómo quedó aquí Miren Todo Se cayó Más que todo ¿Qué pasó? Ya sabía que solo el David estaba Y no estaba Como quedó todo Miren Y la mesa Encima La mesa Cayó Cayeron los palos Sí Porque te va a caer la casa Y Se va a caer más Pues la mesa Que lo dejó Sí La mesa Todavía Si no hubiera caído más Ahí quedó Si no fuera por ese Si Si hubiera caído más Este lo detuvo El polletón El polletón Lo detuvo un poco Este polletón Hace una chisquetón Gracias Cuántos años Ahorita Como cinco Pero sí Qué Qué tragedia Pero lo bueno Que Bueno el David Tiene golpeado un poquito Lo que es el brazo Dijo Sí Y tiene raspado Un poquito la canilla Ay pero vaya Que no le cayó Pero vaya Que no le cayó El horcón en la cabeza Si no lo hubiera matado Nosotros Nosotros Escuchamos que Que tronó Pero dije yo La gallina cayó De donde estaba Ahí Estamos cocinando Estamos cocinando Había una gallinita Ahí Yo le enseñé Noé Noé Miraba la vida Del campo Y yo le enseñé La gallinita Estaba en la canasta Ahí arriba Y nosotros pensamos Que era la gallinita Que salió volando Sí Es que siempre Cuando sale volando Truena la lámina Ay no Qué desastre Ahí se quebró Por eso Por la mierda Que no cayó De una vez Por la mierda Que se estuvo Ahí está Pues gracias Dios Que el lábiz Está bien Porque miren Que vaya Que no estábamos Todos ahí Adentro de la cocina Porque si no Nos hubiéramos Ay Chicho Ah Está despierto Ay yo creí Que Y vaya Que no estaban Los chichos Adentro también De la cocina Si no Cabal Nos hubiera matado También Si El Davi Estaba escondido Ahí El Davi Lo hace Por eso Le pasa Por eso Le pasa ¿Qué le da miedo El sapo A la cocina Es que si Le da miedo El sapo Al Davi Pero cómo Fue que se cayó Te guindaste Donde está El tapete Se agarró De la pita Donde está El tapete Es que hay Un tapete Donde Se pone Una pita Con una tabla Así Para guindar Tortilla Con comer Saborín Sal Pero así En lo alto Me imagino El bruto Ahí se guindó Más que todo Si pues Ay no La verdad Que si Miren Pero gracias a Dios Miren que El Davi Tiene cortado Ahí también Miren Ay no Pues bien Como dijo Como dijo El Ever Gracias Es que solo El Davi Estaba ahí Nada más Si es lo bueno Que dijo Eso es lo bueno Que dijo No Así no dijo El Ever Si gracias Que no estaban Los niños También El niño De la rosa Más que todo Va que no estaba Ahí también Como le duele Eso como dijo Hay que llevarlo a su bar Hay que llevarlo a su bar Para ver Para ver Que si no tiene Alguna fractura Ahí